Resident Evil 7 Grabaciones Inéditas Vol. 1 Antes de comenzar como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía Regresamos a Resident Evil 7 Después de Let's Play Esa campaña completa que disfrutamos aquí en el canal Después tuvimos esos vídeos Donde os enseñaban Los distintos finales, alguna curiosidad Y desde el pasado Día 1 de febrero Ya se encuentra a la calle el primer DLC Llamado Grabaciones Inéditas Vol. 1 Que la gente de Playstation 4 Pues puede disfrutar de forma exclusiva Temporal Los usuarios de Xbox One y PC Pues tendrán que esperar hasta el próximo día 21, 24 21 de febrero Todo este contenido por supuesto Pues se encuentra dentro del Season Pass O sea que si dispones de él Podéis entrar en Playstation Network En Astore Y directamente pues descargarlo Con ese pase de temporada O si podéis comprarlo de forma individual Con un precio de 9,95 Primer DLC Dividido Pues principalmente En tres partes Muy diferenciadas Por un lado tenemos Dos cintas Que hacen las veces Pues de contenido extra Digamos un poco Por decirlo de alguna manera De historia Por un lado tenemos Pesadillas Que es como una especie De modo horda ¿No? Donde vamos superando Pues diferentes niveles ¿No? Enfrentándonos pues cada vez A más enemigos Escasez de recursos Y digamos pues Lo dicho ¿No? Con ese puntito De dificultad extra Un contenido que se llama Ethan debe morir ¿No? En el que pues las cosas El título deja las cosas claras Se lo parece Pues muchísima dificultad Comenzamos con el cuchillo solamente Y tenemos que recorrer Pues diferentes partes De la historia principal Con el Digamos Con el Con el extra De dificultad Y el que a mi personalmente Más me interesa Que se llama El dormitorio ¿No? Como digo Estas dos primeras cintas Están protagonizados Por Clancy Recordáis el cámara ¿No? De esa De la demo Beginning Hour Que luego pues también Aparecía en la historia principal O sea que Clancy va a ser Nuestro protagonista Vamos a asumir el rol De Clancy En la cámara Y como os comentaba Pues esa del dormitorio Al parecer es como Una especie de Gran puzzle Algo parecido A lo que hacía Lucas Recordáis en la historia principal Una habitación Tenemos que escapar Y además Al parecer Está Coprotagonizada Por decirlo de alguna manera Por mi personaje Favorito De los Baker Margaret Baker Que al parecer Pues está ahí Con nosotros Acompañándonos De alguna manera A lo largo De esta historia Por supuesto Esto va a ser Mi primer contacto Me gustaría traerlo todo Me gustaría traer Pues como digo Pues un vistazo A las tres partes Que diferencian Este Grabaciones Inéditas Volumen 1 El dormitorio De pesadillas Y Eza Debe morir Pero vamos a empezar Por el principio Vamos a empezar Por lo que A mi más me interesa Vamos a empezar Por ese El dormitorio Vamos allá Al despertar Clancy se despierta Con el hedor De las sábanas sucias ¿Dónde está? ¿Por qué está en la cama? La verdad Le sacude con fuerza No había sido una pesadilla La mujer la atrapó Y ahora lo asequiaba Con algo Que olía A demonios Ya sabemos que Margaret Baker Pues tiene cierta afición Por la cocina Pero no Acabamos de entrarle mucho A los platos que prepara Personaje tremendo Mi personaje favorito Sin duda De Los Baker Clancy Vale Controlamos Ah Es la habitación Esta habitación Aparece en la historia En el modo historia En la campaña Recordáis que es la habitación Donde nos encontramos A la anciana Lo que no sé Si es la habitación De la abuela O de los Baker Creo que es la habitación De los Baker ¿Has dormido bien? Nuestra hija Te adora Quiere que sea Su hermano mayor Ay No te hagas ilusiones No saltes De alegría todavía Si quieres ser De la familia Tienes que comer Como la familia Mmm Que bien huele ¿Verdad? Cómetelo todo Y serás uno De nosotros Buf Te quitaré esas cosas Y podrás salir a jugar Pero tienes que comértelo No tengo Hambre Deja que me vaya No vas a ningún sitio Hasta que te lo comas ¿Me oyes? ¿Me oyes? Esta habitación Aparece en la campaña Es lo que no sé Tengo que hacer Es la habitación Donde se encontraba Debajo de la cama Una salida Bueno una salida Una especie de bajada Realmente Y donde nos encontrábamos A la anciana ¿Recordáis? Justamente ahí Al lado de la cómoda Justamente ahí Buf Ni de coña Pienso Meterme eso en la boca Una cuchara Vale Buf Ni de coña Me meto eso en la boca No sé si se podrá hacer Pero no contéis conmigo Para que yo me meta Esa basura Esa porquería En la boca Ni de coña Vamos Ah que grande Clancy Que chulo tío El rollo Si mira Si nos lo marca Como si fuera un arma Rollo Amnesia tío El gancho de la lámpara Está fijado a la pared Con un corcho Vale Se puede volver a dejar Vale Entiendo ¿Una llave? Si Una llave Parece una llave De la serpiente ¿No veis la serpiente Enrollada en la llave Dentro de esa jaula? Lo que no veo Jura Bueno estoy haciendo así Sabéis Yo también ya me vale Lo que parece Es que hay una De esas bases Para poner algo Sabéis Una especie De cuadro Una serpiente Puede ser Si Parece que hay que Hacer algún rollo De sombras Ahí dentro Ah vale Pues nada Vale Código Código Tres signos La misma hora Que el resto De relojes Esto lo decían En la historia principal Y creo que eran Las 10 y cuarto Creo Además era para meterlo Aquí Aguja rota de reloj El minutero del reloj Está hecho de metal Va a ser difícil Volver a ponerlo Donde estaba No podemos ponerlo No puedo volver a ponerlo En su sitio Aquí tenemos una cuchara Estupendo Manzana 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 ¿Qué? Manzana Vale Pues nada Ya tenemos la primera Parte del rompecabezas Un mechero ¿Algo más? No No Aquí no había nada más Ahí estaba esa hoja Vale Si tiro fuertemente Podría abrirse Pues venga Tira 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 Clancy A tope Vale ¿Hay algo? No hay nada Ciérate Ah que no se cierra Pues no Bueno Pues nada Así te quedas ¿Qué es esa marca? Una especie como de cuatro Norte No sé Es algún signo extraño Tío Vale Hay tres cuadros Uno cuadrado pequeñito Uno ovalado Y uno rectangular grande A ver Un segundo La pintura de un hombre Envuelto en llamas Un hombre en llamas Y no parece que haya nada A ver si por ejemplo Tenía otra marca Ya sabéis del candado Pero no Vale Vale Esto Vale Sí, sí ¿Veis que hay algún tipo de sensores? Y va a tener algo que ver Por supuesto con este Libro enorme Gordísimo Y que va a tener algo dentro Vale Pues siguen faltando dos cuadros Eso no voy a poder tocarlo Eso no voy a poder tocarlo Mierda No voy a tocar eso Esto podremos quemarlo Necesito una llama más grande No puedo usar esta aquí Digo A lo mejor puedo No, no No, no, no No podemos Alguna cosilla más por aquí Vale Parece una rata seca ¿Vamos a coger esto en serio? Una rata seca De esto que lleva tantísimo tiempo Que está completamente Momificada Disecada Ah, no, no Podemos cogerla Vale Vale Y aquí está La puerta que os comentaba Hay una especie de Puerta debajo de la cama Justamente ahí debajo Vale El cuadro Cuadro sin título B Se puede ver a cuatro cuervos blancos Devorando carne muerta No parece que tenga nada Bueno, pues lo colocamos Aquí Vale Estupendo Y sigue faltando un cuadro Sigue faltando Un cuadro No puedo usar esto aquí Que a lo mejor pudiéramos usar La parte de atrás Ay, espera Y la La manilla La manilla del rollo Bien Vale Estupendo Estupendo ¿Qué ha sido ese ruido? No, 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 no No se dará cuenta Uf, vale Este va aquí Este va aquí Vamos, 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 vamos ¿Podemos cerrar aquí el cuadro? Vale Esto cerrado Cerrado ¿Qué coño es ese ruido? No, el cajón El cajón El cajón Va a haber el cajón Va a haber el cajón, tío Vamos, vamos, vamos Dentro, dentro, dentro Va a haber el cajón, tío Oh, mi espalda Muy grande, Margarit, tío Va a haber el cajón Espera un momento Ese cajón No se ha abierto solo Te lo mereces ¡No, no, no! ¡Seré bueno! ¡Seré bueno! Te llega a matar Haz el favor de comportarte Ah, no te mata Vale, vale Te deja herido Vale, 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 vale Qué chulo, tío Va subiendo Cuando escucha algo Sube Y tienes que tenerlo todo colocado, tío Qué grande Cómo mola, tío Pues nos dejó tocados, eh Esta vez Grande la cuchara ahí para aflojar el tornillo Qué grande, Clancy Tipo listo, Clancy Sí, señor Qué chulo el concepto, tío Cómo mola Mola muchísimo El tener que hacerlo aquí de rata Sabéis, de ratilla Vale, pues lo dicho Vale Tenemos aquí Vamos a coger este también Bueno, pues aquí vamos a poner el primero Que es El de los pájaros Cuatro pájaros comiendo carroña Aquí El del tío en llamas Y aquí Representa un hombre cuyos ojos han sido robados por la muerte A ver Y no hay nada Vale Un tío ciego Vale Aguja de coser Uf, qué tétrico, tío Un segundo Tiene toda la pinta de que se puede usar aquí Vamos a verla Un segundo Vamos a verla Sí Es para, vamos Para el minutero fijo Seguro Vamos Tal cual Una herramienta de costura Eso parece No creo que sirva como arma Vale Decía que los relojes de la casa Eran las diez y cuarto Juraría Pues no A las cinco Las cinco Las cinco Vaya escándalo Va a venir Fijo Viene fijo Mierda ¿Quién ha hecho ese ruido? Vale Cuadro 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 Aquí va Este Ahí está cerrado Joder Joder Cierra ahí Aquí va este Hay una hoja de papel Va a ver la hoja Coge la hoja Coge la hoja Coge la hoja No puedes coger la hoja Vale Vamos Déjala ahí Vamos Vamos Échate 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 Clancy Échate Clancy Dios Que no vea nada Tío Lo único que puedo ver Es o la hoja del papel O no sé si se fijarán El reloj No No El reloj no puede Porque el reloj solo sirve ahora No se puede cambiar Solo abre y cierra la cama La hoja Va a ver la hoja Tío Y nos va a reventar Va a ver la hoja Y nos va a reventar Cara de psicópata A ver si esto sí que te gusta ¿Ha venido alguien? Ay, algo no encaja Será mi imaginación Sabía que no te lo habías comido Así que te he traído otra cosa Igual de asco más que la anterior Oye, qué chulo La sensación de Dios Que nos pilla Es bestial Tío Bestial ¿Quién coño es esta gente? Ah, Dios, tío La cocina casera Vale, tenemos una hornilla Serpiente Nos va trayendo ella El código, eh Nos va trayendo ella el código Vale, mientras no sea algo Que haga mucho ruido Podemos llevarlo bien Vamos a coger la lámpara Vale, y aquí es Vamos a ver si no hace falta el último A ver, manzana Serpiente No 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 Y si ponemos serpiente Manzana Claro, mejor no haga falta Tenemos suerte Y no hace falta el último No No, no Nos falta Nos falta uno Que a lo mejor Ya sabéis Que a lo mejor fuera la combinación Serpiente-manzana O manzana-serpiente Y que el último No hiciera falta el último Pero no No, amigos No No, no, no Ah, la hoja Primero la muerte Le regaló la oscuridad Al hombre del oeste A medida que viajaba Le fue dando su cana A cuatro bestias de tierra Y cuando llegó al oeste Chamuscando Chamuscando Alegría Ah, los cuerdos Cuadros ¿Cómo? Los cuadros Le regaló la oscuridad Ciego Las cuatro bestias de la tierra Son los cuervos Chamuscado Y el tío quemado Vale Entonces Vale Eh Parece que podemos correr sin problema Bien Entonces Era Eh Aquí primero El tío ciego Las bestias Hoja 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 Manzana, serpiente, hoja A ver si ahora es esa Vale Vamos a coger Vale Vamos a dejar todo aquí ya listo Vamos a poner esto aquí Vamos a poner De momento Esto ahí ¿Cómo? Que no Ah, es este Vale Y ya está Vale Y era Manzana, serpiente, hoja A ver si nos la da ahora Manzana Manzana, serpiente, hoja No Vale, pues que tal serpiente, manzana Manzana Serpiente, hoja No, que tal manzana, hoja, serpiente Manzana, hoja, serpiente Tampoco Pues que tal Serpiente Manzana, hoja Serpiente, manzana, hoja Por ejemplo Serpiente Manzana Hoja No Eh, serpiente, hoja, manzana Serpiente, hoja, manzana Es Serpiente, hoja, manzana Ese es justamente Vale Esta sala la recordáis, ¿no? Esta sala aquí Recordáis que aquí Encontrábamos una de las mochilas Vale La llave Medusa Y la serpiente Vale Nos queda claro Que aquí vamos a tener que poner Algo Por supuesto Para Hacer la sombra Y supongo que se abrirá Pues por supuesto La jaula Con la llave dentro ¿No? Sí Vale Eh Está sellado con cinta No puedo quitarla con las manos Vale Eh No No No, no podemos usar nada Este se combina con algo ¿Puede que sea combinado con esta? No Es que este Y mirad el resto Como no saca en examinar Pero donde puedes usar algo Te sale ya directamente En combinar O sea que el hornillo Ah, el hornillo Espera, espera, espera Espera, espera Espera El hornillo Puede que se pueda usar aquí Vale Estupendo Usa un objeto Eh Digo hacer un pozo Necesitas Combustible Combustible, tío Vale Vale, vamos a empezar por aquí A ver Poco a poco Mirando todo bien Que ya sabéis como es Resident Evil 7 Hay que mirarlo todo Muy, muy, muy bien Rata Seca ¿Y esta guarrada, tío? Es que resulta curioso, tío Vale Parece que la parte de abajo Está Con Una tabla con clavos No puedo usar esto aquí ¿Y si usamos el tenedor? Ah, estupendo Vale ¿Podemos abrirlo? Sí Ya sabéis, ¿no? Sí Ya sabéis, ¿no? ¿Cómo va esto, no? Hola Ciérrate Vale Aquí viendo un poco Lo que vimos en la historia ¿Recordáis que había Aquel cuadro De luces O cuadro de la puerta? No recuerdo exactamente Que era Y estaba con cinta Y necesitábamos un cuchillo O sea que Doy por hecho Que aquí vamos a necesitar Un cuchillo Vamos a necesitar Un cuchillo Pero de momento No encontramos ninguno Ah, mira Aquí es igual Que el otro Ah, vale Aquí podemos El gancho Le da para despegar Para ir a un corcho Saca corchos, tío Este Es que es toda la pared, tío Mira, saca corchos, tío Vale Una cosa Vamos a Usar un objeto No Amigo Amigo, vale Hornillo con combustible Un rollo portátil Repito de combustible sólido Con esto podría crear Una buena llama Vale Entonces vamos a usar Esto aquí Pero Si le meto calor a esto No Explotará o algo Es que estoy echando un vistazo A ver que Por si le meto No quiero hacer cosas a lo loco Sabéis No quiero hacer cosas a lo loco Y luego marronarme Vale Ahí está el cuadro Donde tiene que estar Todo cerrado Todo bien Eso cerrado Saca corchos No, 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 no Coge el hornillo Vale Y aquí pon El cuadro Y Vamos, vamos, vamos Y pon aquí Esto Vale Y A la cama Vamos Uf Llegamos al límite Está todo bien Eso está cerrado O está abierto No sé si la puerta De la puerta del reloj Está abierta O está cerrada No, creo que está cerrada Creo que está cerrada Margarit nos va a dar un TNL Margarit ¿Por qué eres tan terco? Como no te lo comas Te lo meto por la garganta Vale Vale Bien Vale, estupendo Bien Perfecto Oye, la sensación de mal rollo, tío Dios, es tremenda Vale Aquí juraría que ya no hay nada más que tocar Ahora la movida está aquí Lo que no sigo Lo que no tengo claro Es para abrir aquí, tío Nos falta algo Pero no sé dónde puede estar, tío Yo diría que tiene que faltar O Que falta como alguna especie de cuchillo O algo para abrir ahí Vamos a hacer una cosa Porque aquí Gancho la de la lámpara B Ah, se puede combinar ¿No veis? Cuando aparece algo que se puede combinar Y dice que se puede combinar Ah, bueno Si tuviéramos Es que, no Sí, pero bueno Ya parece que Te lo da la opción Porque parece que gastó el combustible Pero Donde puedes combinar Te lo pone directamente encima Es una pista bastante importante Un gancho de metal Para colgar la lámpara Su forma tiene gracia Vale Va a haber que ponerla aquí, tío Va a ser la que nos va a permitir Hacer el rollo de la medusa Sí, vamos Seguro 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 Mirad ¿Veis? Sí, sí, sí Es para hacer la medusa Qué chulo, tío Ah, y vamos a tener que combinarlo Con este Sí, pero es que ese Este no quiero sacarlo No quiero sacarlo Porque Si metemos la pata Va a subir Margarit Y no vamos a poder No vamos a tener el gancho ¿Y qué hacemos? Esto hay que dejarlo Para lo ultimísimo Pero No sé, tío Un papel 24 de enero Margarit estaba otra vez En pie de guerra Puedo controlarla Cuando está gritando Pero cuando está callada Realmente peligrosa En ese momento Como digas algo Se pone a echar una fiela Lo mejor es esperar 28 de enero Maldita sea Todo lo que Margarit hizo Fue gritarle un poco Y Zoe la amenazó Con un cuchillo Lo tenía detrás del armario Dios sabe si tiene Escondidos más cuchillos Por ahí Mejor que mire Detrás de cada cosa Por si hay caso ¿Qué voy a hacer con esta chica? No es capaz de apreciar A su familia Tiene que haber un cuchillo Por aquí, tío Armario 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 Puede que tenga Más cuchillos Por ahí ¿Este armario? No ¿Fuera? No No, por aquí Va Rata muerta ¿De dónde puede haber algo, tío? ¿Detrás del reloj? Ahí está, tío Ah, cuchillo Estupendo ¿Podemos usarlo además como arma? Sí, tío ¿Puede que podamos defendernos de ella? No lo sé, tío No lo sé Bueno, da igual Lo importante Dios, estoy emocionadísimo, tío Lo primero Usar el cuchillo Bien Vale Ah Hombre, supongo que tengamos que usar Esto Exacto Vale Vale, pues ahora Ah, claro Pero no vemos nada Ah Necesitamos Vale Coger Bien Por favor Que no se active nada Porque como se active algo ahora Estamos completamente vendidos Va a haber que combinar los dos Es que ahora no tenemos donde dejar la luz Entonces ahora como venga está Estupendo Un objeto extraño creado uniendo los dos ganchos de la lámpara Sí, ahora hay que ponerlo ahí Pero ahora No sé, tío No sé, no sé Vale, ponemos esto aquí Yo quiero llevar el cuchillo Vale Es que no sé si hay que ponerlo Ah, no, es aquí Vale, vale No, no Esa Es Vale Aquí Sí Ah, estupendo Sí Sí, pero mi pregunta es ¿Y aquí qué ponemos? ¿Qué ponemos aquí? Es que esto no puede ser No, no No, no, no Esto no es aquí Ni de coña No, no, no ¿Qué dices? Ni de coña Vamos, es esto Uf Pensé que estaba entrando, tío ¿No lo oíste? Y se lo golpear Como Y debía ser el aire, tío Algo así No, no Esto no puede ser No, no, no Esto no Es imposible Así no es Por descontado Así tampoco Así No, no, no Esto es una estupidez Ahí no entra eso ¿Qué puede tener esa forma, tío? Espera Tal vez al cuchara No, qué va, tío No Oye, 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 oye Cuidadito Mira la parte de atrás El rabito No, no es Es el tenedor Es el jodido tenedor, tío A ver, espera Un poco más Ah, es que se me pasa, tío No quiero ponerlo Quiero A ver Por favor Es que es como si Me hubieran cambiado Los controles Ahora Ahí Estupendo Ya verás el bien Hostia, qué putada, tío Rápido, rápido Piense Vamos, zorra Tengo algo para ti ¿Cómo salimos de aquí ahora, tío? Es que está ahí fuera, tío Está ahí Es que no 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 Jaja de puta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Cómo? Eso me... Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Ya? Oh, Dios Dios Deja con la miel en los labios, tío Deja con muchísimas ganas, eh Me parece una pasada, eh Muy, muy cortito Muy, muy corto ¿Cuánto puede durar? No sé Media hora No tengo ni idea de cuánto voy a jugar No sé Media hora 20 minutos Media hora 40 minutos No tengo ni idea Muy, muy chulo Mientras se juega Pero Pero Se hace terriblemente corto, tío Y te deja con Completamente con la miel en los labios Una pasada Aun con lo cortito que es La experiencia Es una pasada Es como un gran puzzle ¿Sabéis? Un gran puzzle Muy parecido a lo que A lo que vimos con Lucas En la historia principal Pues lo dicho Muy divertido este dormitorio Muy, muy, muy divertido Muy entretenido Muy Lo dicho Ese gran puzzle, ¿no? Siempre vigilados además Por Margaret Baker Muy divertido Muy, muy divertido Y lo dicho Si os interesa Si os llamó la atención Si os apetece Ya sabéis que lo podéis descargar Desde ya En la Store De Playstation 4 Y tendréis que esperar Al día 21 De febrero Para poder jugarlo En PC Y Xbox One Pues lo dicho Un verdadero placer Pues traer esta historia Tan cortita Este dormitorio De este Grabaciones inéditas Volumen 1 De este Resident Evil 7 Primer DLC Primer descargable Resident Evil 7 Traeremos por supuesto Pues el resto de apartados De este DLC Ese pesadilla Que como digo Pues es una especie De modo gorda Hasta donde lleguemos Como en este dormitorio Primera experiencia Primera partida A ver donde llegamos A ver que Que tal es Y lo dicho Ese Ethan debe morir Que también está Protenerizado por Ethan Y lo dicho Hasta donde lleguemos A echar un vistacillo Pues para Para dar un vistazo Global A este primer DLC De Resident Evil 7 Un verdadero placer Disfrutarlo con todos vosotros Muchísimas gracias Por haber estado ahí En comentarios Si os gustó Si no os gustó Si os llamó la atención Si os parece divertido Si no tenéis pensado jugarlo Lo que queráis Feedback Por supuesto En la caja de comentarios Un verdadero placer Pues disfrutar De este Resident Evil 7 Con todos vosotros Y agradeceros Pues que gastéis Un poco de vuestro Varios tiempo Aquí en el canal Con un servidor Sin más Me despido Like y favoritos Si os gustó Dislike Si nos gustó En comentarios Como digo Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Cuidaos